Música Sean bienvenidas y bienvenidos a Vidas, mi nombre es Isa García, es un placer reencontrarme con ustedes en esta nueva entrega de la revista cultural por excelencia de Telesur. El día de hoy visitaremos el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda de México que está construido sobre la pirámide de Tezcatlipoca, señor del inframundo y protector de los guerreros de la cultura mexica. Antes de ser museo este lugar fue sede del Obispado de México y desde 1994 pues es museo y alberga varias colecciones, de hecho hay una permanente muy muy importante. Pero hoy visitaremos la colección titulada Una trayectoria, una colección de la televisión al museo. Vamos a verla a lo largo del programa y bueno, empecemos ya con las novedades culturales de la semana. La Plaza Durbar de Kathmandú se llenó de música, color y devoción con la celebración de uno de los festivales más importantes del año nepalí, el de Indra Yatra. Esta cita anual se realiza en el momento de retirada del monzón de verano, cuando los arrozales están floreciendo. Durante esta fiesta se realizan ceremonias multitudinarias con el objetivo de evitar que las lluvias puedan dañar los cultivos. Las celebraciones consisten en la procesión de la diosa viviente Kumari, bailes, exhibiciones de imágenes y la ejecución de producciones teatrales al aire libre. Mali preserva su patrimonio histórico y cultural. La tumba de Asquia está siendo sometida a trabajos de reparación y de preservación. Mali preserva su patrimonio histórico y de la ciudad, al cual se realiza con el trabajo. En el trabajo, hay gente que venía visitar, no vía, ni venía, 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 ni venía. Surtout a través de la tour piramidale. Ellos han visto que se corrigían los angles, la caja de escalier y la base tía renforcada. Entonces, el trabajo que ha llevado la tour piramidale a su estado ancien, desde las décadas muy antiguas, desde las décadas muy antiguas, del año 1950 o antes. La estructura piramidal que supera los 17 metros de altura está construida con adobes. Es un ejemplo único del estilo de construcción monumentales de la región del Sahel en África Occidental. El complejo de la tumba, que comprende una pirámide, dos mezquitas, un cementerio y un lugar de reunión, es de gran importancia como atractivo turístico y como tesoro arquitectónico y cultural de la nación. El monumento fue considerado por Aschia Mohammed, el primer emperador Aschia, quien expandió el imperio Shonghai, uno de los mayores imperios islámicos de la historia. Miles de butaneses se reunieron en la ciudad de Timbu para celebrar el festival budista Techechu, que se realiza cada año para preservar su legado cultural. La fiesta reúne a miles de personas para compartir alimentos, practicar danzas de gran belleza y significado ritual, portando máscaras que representan animales y criaturas míticas, así como disfraces tradicionales. Esta celebración desarrolla en cada distrito del país el décimo día del décimo mes lunar tibetano y es una oportunidad para el intercambio social y comercial entre los asistentes. Y empezamos el recorrido de la exposición, una trayectoria, una colección justamente en el área, en el módulo donde se encuentran las creaciones de los artistas extranjeros, foráneos que vivieron en México. Y empezamos por Vicente Rojo. Y bueno, quiero destacar dentro de toda la obra que aquí se ve, quiero destacar esta justamente que se titula México bajo la lluvia. Bueno, disfruten conmigo de estas obras de Vicente Rojo y pasemos a las recomendaciones literarias de vidas. De Editorial Porrúa es el primer libro que le traemos, se titula Debajo y fue escrito por Rodrigo Casanueva Tarno, quien cuenta la historia de un adinerado que no conocía la vida de los menos favorecidos y sin opción al cambio, terminó entrando en contacto con sus desventuras, conflictos y pesadumbres. El segundo libro se titula Insurrección de las Palabras, fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y reúne lo mejor de los poetas contemporáneos de lenguas mexicanas. Para terminar, quiero presentarle este libro que se titula justamente Un Libro Maravilloso, escrito por Seth Salazar y publicado también por Editorial Porrúa. Aborde a temas como el divorcio, los trastornos mentales, el autismo, la rivalidad fraterna y también lo que nuestros hijos vivieron o pasaron en tiempos de pandemia. Disfrútenlos y bueno, yo espero sus comentarios, opiniones e impresiones en nuestras cuentas de Instagram y de ex. Tome nota y síganos en arrobavidas.telesur. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! Continuamos en Vidas, un espacio de encuentro y visibilización del quehacer cultural de América Latina. Como cada semana, les presentamos las mejores historias y las que evidencian la identidad y tradición de nuestros pueblos. Atentos a la historia que sigue. ¿Qué es lo que usted puede percibir de diferencia entre la rumba cubana con respecto a otros ritmos? Aquí una pista. La rumba cubana es la expresión que hacemos nosotros los músicos folclóricos, que es mediación de percusión, clave, chequeré, no llevamos instrumentos de viento y eso forma parte de la cultura cubana hace muchos años. Desde 2005, la agrupación Ochareo, liderada por Eduardo Santacruz, ha buscado difundir el sabor del popular género. Sí, eso es un bichito que se le mete adentro a la persona cuando tú estás tocando la rumba cubana. Es algo que le gusta. Ahora mismitico queremos poseerle eso al pueblo mexicano, traerle esa rumba cubana para que sientan lo que es el folclóric cubano y la rumba cubana, que cuando le entra en la sangre a uno, no sale más nunca de eso. La agrupación Ochareo se encuentra en México para compartir el sabor de su baile, de sus vestuarios africanos y, por supuesto, de sus instrumentos de percusión. Encuentro aquí en México por mediación del Festival del Caribe, dándole promoción al Festival del Caribe de Santiago de Cuba del próximo año y a la vez dándole promoción a mi agrupación Ochareo, que por eso nos vamos a presentar o estamos logrando estos contactos, presentándonos aquí en México para exponerle al pueblo mexicano la cultura de lo que es la rumba cubana. Una muestra más de la hermandad que existe entre la cultura cubana y las demás del mundo, especialmente con la mexicana. La cultura ha sido una de las fases que más ha mantenido esta hermandad entre los países de Cuba y de México. Nosotros, en este caso, Ochareo viene aquí por esa hermandad cultural entre Cuba y México y es muy bueno tener ese lazo de amistad, no solo culturalmente, como usted dice, sino en todo el sentido de la palabra. Pero, por supuesto, no solo existe la hermandad con México. Esto es lo que me inspiró en esto fue que yo trabajaba antes en los puertos en Cuba, que es por donde mayormente entraron los ancestros en este mundo, desde la música y lo que hay folklor cubano. Y de ahí me fui viendo lo que es la raíz de la rumba, por mediación de grupos que había en ese enfoque, me fui insertando en este mundo. Y aquí me encuentro ahora, dice mi propio grupo, y hemos viajado ya a Colombia. El grupo Wari de Colombia es uno con los que ha colaborado Ochareo. Pero mientras tanto, Ochareo se encuentra en suelo mexicano. Darles las gracias al apoyo que me están brindando ustedes a la cultura de aquí de México, que es que va a ser posible la invitación del grupo Ochareo aquí a México y a todas las personas, que no las puedo mencionar porque son muchas, que están haciendo posible nuestra visita. Así es como gracias a la música, la hermandad y la cultura, podemos tener un pedacito del sabor de Cienfuegos. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Ahora quiero que nos acerquemos a la obra de otra mexicana. Se llama Beatriz Zamora y bueno, tiene algo subgéneres en su obra y también en su vida. Beatriz Zamora cree que el negro es la esencia de la vida y por tanto, para ella, la alegría, la armonía, la felicidad, el canto, la añoranza, absolutamente todo se pinta de negro. He aquí su obra, siempre de negro. Ahora nos vamos a una breve pausa. Recuerden enviar sus comentarios a nuestra cuenta de Instagram y de X, que es arroba vidas telesur. Ya volvemos. ¡Gracias! Quiero presentarles la obra de un mexicano excepcional que partió hace dos años. Se trata de Rafael Cauduro, quien marcó su arte por mostrar la decadencia, el desvanecimiento de colores en su obra. Y sobre todo, hay que decir algo, no solo fue un artista, también fue un luchador en contra de la injusticia. De hecho, los murales que pintó en la Suprema Corte de Justicia son un llamado a rebelarse contra la injusticia. Ahora dejamos la obra de Cauduro aquí en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda de México y vamos a conocer al mundo de la danza butó, nacida en Japón por bailarines que se inspiraron en los cuerpos medio muertos que se arrastraban entre los escombros después del impacto de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y con esta danza trataron de expresar lo más profundo de la condición humana. Sin duda, un tema delicado, pero también interesante. Es nuestra propuesta hoy. Veamos juntos. Ankokubuto o la danza de la oscuridad es el nombre que recibe uno de los estilos escénicos más desgarradores y profundos de las expresiones contraculturales nacidas en tierra japonesa. El nacimiento de este tipo de danza se dio en los años 50, solo cinco años después del bombardeo atómico americano, realizado el 6 de agosto de 1945 contra la población civil japonesa de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La danza nos muestra cuerpos yacentes, movimientos espasmódicos, expresiones desencajadas, el flujo incesante de las emociones de dolor y sufrimiento extremo de las que fueron víctimas los habitantes de esas localidades. Una frase que creo que es muy importante para entender este tipo de arte contracultural, pero con una profunda raíz simbólica y espiritual. Mover 10 centímetros el espíritu y 7 centímetros el cuerpo. Y a continuación, un par de frases del maestro Tatsumi Higikata para empezar a entrar en contexto. Él decía, yo no conozco a la muerte, pero la muerte me conoce mucho a mí. Otra de las frases más importantes de este genio, el buto es un cadáver rígido de pie, luchando desesperadamente por la vida. Y concluyo con una frase de la maestra Natsuna Kajima que dice, en la técnica occidental de la danza, alguien, es decir, el bailarín, alguien, el bailarín, baila. En el anko kubuto, algo se mueve, algo baile. Esa es la diferencia entre el concepto occidental de la danza y el concepto del anko kubuto según Natsuna Kajima. Las danzas buto fueron una creación de Kazuo Ono y Tatsumi Higikata, quienes introdujeron en su producción artística rasgos de las escuelas de teatro tradicional Kabuki y No, mezclándolos con elementos de la danza expresionista alemana, la improvisación y la catarsis emocional. Todo como un tipo de protesta y denuncia de las consecuencias de la guerra sobre la población inocente. Es una pregunta muy corta que lleva una respuesta muy larga. O sea que estoy haciendo precisamente una investigación para entender qué es el buto, si es realmente algo interesante definirlo como tal, o si digamos que se quedaría en un momento histórico, un movimiento histórico, como el surrealismo, como todos los sismos, por ejemplo, occidentales, dentro de lo que es el arte o de vanguardia japonesa del siglo XX. En la actualidad, la danza buto se practica en todo el mundo, abordando temas como la identidad, la ansiedad, el caos, las críticas a la sociedad, la orientación sexual y la construcción del género. La experiencia del cuerpo o la percepción del cuerpo de cosas que pueden haber ocurrido antes de nacer o cosas que aún subsisten en mi cuerpo luego de que algunas cosas han terminado en mí o en mi historia. Uno de los pilares principales del buto es la improvisación. No existe un método fijo para su aprendizaje y por su propia naturaleza, su forma está íntimamente ligada a la individualidad del ejecutante. El buto es la danza de las tinieblas o la no danza o algo que siempre está sucediendo, es dejar que las imágenes muevan el cuerpo. A lo mejor no se sabe lo que es el buto. La danza buto arribó a América Latina a finales de la década de 1980 de las manos de las coreógrafas Makiko Tominaga y Minako Seki. Venezuela, Chile, Argentina y México son solo algunos de los países de la región que han abierto las puertas de sus escenarios para espectáculos y seminarios de este estilo. El colofón de esta exposición es justamente un encuentro con la obra de Sergio Hernández, con su mundo de bichos y criaturas imaginarias. Sergio Hernández, un autor oaxaqueño a quien yo, por cierto, admiro muchísimo. Y bueno, como ya es costumbre en nuestro programa, le hacemos una pregunta para que envíen sus respuestas a nuestra cuenta de ex y de Instagram que es arrobavidastelesur o a mi cuenta personal que es arrobaisatelesur y la pregunta es ¿cuál es el espectáculo de danza que más le ha impresionado a usted y en qué parte del mundo lo disfrutó? Esperamos sus comentarios y agradecemos al Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda de México por abrir sus puertas a vidas. También a usted le agradezco su fiel sintonía. Nos vemos en una semana, pero antes disfruten de un fragmento de la pieza de danza Butó, conocida como Andina de este hilo, y Atsushi Takenushi. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.